Siguiendo las instrucciones del tribunal, nosotros hoy miércoles en la noche tenemos que sesionar el comité directivo de INDES. El tribunal nos ordena a nosotros nombrar una comisión normalizadora que hoy en la noche será del conocimiento de ustedes quienes son, porque obviamente hay que ir a la comisión, hay que protoner a las personas, ya tenemos adelantado varias conversaciones con varias personas. Lo vamos a llevar a votación y esto es de esa votación, lo conocerán todos. Y esa comisión tendrá que presentarse mañana en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Tendrá que abrir las puertas, los empleados van a entrar y algunos pueden decir, ¿por qué los empleados no han entrado? Porque el responsable de los activos de la Federación es el comité ejecutivo. Y si no hay, los responsables van a ser los de la comisión normalizadora que entra a la Federación. Yo esperaría que mañana durante el transcurso de la misma mañana, el personal de la Federación, estén en sus debidas funciones. No sé, Roberto Calderón es el gerente legal de la Federación, perdón, del INDES, también de la Federación, ustedes saben que soy presidente de una federación. No sé si hay algo más que agregar, sino sería importante escuchar cuáles son sus preguntas. Yo me voy a quedar... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Lo que sí hemos visto como gerencia legal y con mucha preocupación son las declaraciones temerarias que han estado realizando los abogados del señor Hugo Carrillo, que han hecho a todos los medios y que han generado bastante confusión ante la población en general. Precisamente, no sé si maliciosamente o por ignorancia. Pero la ley, como ya lo dijo el señor presidente Adonoren, es de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes y todos los salvadoreños y extranjeros que habiten en la República del Salvador, en el territorio. Y eso lo dice el artículo 51 del Código Civil. Y es a partir de su publicación y su término de vigencia. Por lo tanto, la Ley General de los Deportes entró en vigencia el 25 de febrero del 2020. Obviamente, estableció un plazo para que todas las federaciones y asociaciones deportivas hicieran los trámites legales necesarios para regularizar su situación registral. Eso quiere decir que los que estaban en proceso tenían que adecuar sus solicitudes a lo que establece la Ley General de los Deportes Nuevas. Los que ya estaban inscritos a armonizar sus estatutos a la nueva Ley General de los Deportes y los que estaban inscritos en el registro de asociaciones y fundaciones en fines de lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial hicieran sus trámites para el traslado al Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas.